Hace unos días, en La Silla Rota compartimos las dudas que existían alrededor del cierre de Liverpool de Parque de Sontley, del estado en el que se encontraba la estructura de la plaza. Dudas que surgieron por algunos videos que se viralizaron en redes sociales. Las dudas fueron más grandes ya que el cierre de la tienda departamental fue el 14 de noviembre, apenas unos días antes del buen fin, sacrificando esas ventas y las ventas del fin de año. Pero este cierre no solo afectó la economía de la tienda, algunos trabajos alternos también se vieron afectados por la disminución de la afluencia de gente, tal es el caso de los taxistas de una base que se encuentra a las afueras del Parque de Sontley y con los que el equipo de La Silla Rota tuvo oportunidad de platicar. Pues bastante, después de la pandemia se vino nuestro trabajo muy abajo, ahorita más con el cierre de la plaza pues nos venimos más abajo al 90%. Aurelio Contreras trabaja en este sitio de taxis desde hace 10 años. Durante este tiempo ha vivido años muy buenos, pero los últimos han estado muy lejos de eso. Primero fue la pandemia y cuando la situación empezaba a mejorar, llegó el cierre de la tienda para empeorar aún más las cosas. Esta plaza era muy socorrida, ya aquí veníamos, salíamos, veníamos otra vez, salíamos, así veníamos y pues prácticamente pues muy buenos, muy bonitos recuerdos. Ahora en el sismo pues sí la fracturó, ahora en la pandemia pues sí nos pasó a dar muy duro a toda la economía, pero aquí andamos trabajando. Desde la pandemia no, ser una plaza gigante que venía mucha gente de muchos lados y prácticamente ni, no alcanzaban ni los, ni los, ni los compañeros a darle servicio a la plaza. Aquí habíamos hasta un promedio de 150 en el gremio, unos 150 taxis, hasta allá vemos como unos, así exageradamente unos 40. Ante las especulaciones que se han dado en redes sociales por los supuestos daños a la estructura de la plaza, el equipo de la silla rota dio un recorrido por sus instalaciones e intentó solicitar información sobre el caso con la administración de Parque Tezontle, información que fue negada ya que según ellos solo la puede proporcionar el corporativo de Fioradanos. Al salir de la oficina de administración y unos metros más adelante, el equipo de la silla rota fue interceptado por elementos de seguridad privada que solicitaron borrar fotos y videos que se habían tomado, así como abandonar la plaza comercial. También se solicitó información al corporativo de Fioradanos, pero hasta la fecha no hay respuesta.